Pompoboroborón, Pompoboroborón, Pompoboroborón Rara, como encendida, te halle bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor del champán loca reías Por no llorar, pena, me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré De esta noche, amigo mío El alcohol nos ha embriotado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Amor Besar dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy Nuevas entes tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Luego hay Mira lo que quedó Esta noche, amigo mío El alcohol nos ha embriotado El alcohol nos ha embriotado Esta noche, amigo mío Esta noche, beberemos Porque ya no volveremos A vernos más A vernos más Dú 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 Gracias por ver el video.